¡Hola a todos! Soy Demas6Basket, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que realmente bien. Bueno, como sabéis, yo siempre en este canal comento actualidad, ¿no? Las últimas noticias, informaciones de medios y periodistas que siempre cito, etcétera, etcétera. Y muchos me decís, ¿por qué no haces un vídeo diferente algún día? ¿Por qué no haces una videoreacción? No os podéis imaginar la cantidad de mensajes que recibo que dicen, haz una videoreacción, por favor. Y he dicho, pues, ¿sabes qué? Hoy me siento con la energía de hacer una. Y en el título ya lo habéis leído, ¿no? No sé si he puesto cosas lamentables, momentos graciosos, no tengo ni idea. Pero voy a reaccionar a momentos completamente lamentables de la NBA, de la mejor liga del mundo. En teoría es una competición, bueno, en teoría no, es una competición brutal. Pero también hay momentos que dices, madre mía, ¿qué ha pasado por aquí? Y bueno va, no me enrollo más. Si queréis que haga vídeos de este tipo, ¿no? De tanto en tanto, darle un buen like a este vídeo. Quiero que lo reventéis, porque si no, no habrá más. Y bueno va, vamos a empezar. ¿Qué tenemos por aquí? Alan Houston, concurso de mates. Olé, 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 olé. Ahí te están esperando una cosa bonita y ¿qué haces ahí? Como en fútbol, ¿no? Vas a rematar el balón con la cabeza y te quedas tan pancho. Un mate, pues, fácil. Es muy original, es muy creativo. Nunca antes había visto una cosa igual, ¿no? Pero a nivel de tecnicismo, de cosa técnica, de cosa de un grado alto de dificultad, no tiene nada, ¿no? Pero, oye, al menos se ha quedado en el recuerdo de muchas personas. Va, seguimos. Oh, está, me acuerdo. Davis Burton, la que lía a este jugador. No sé lo que quería hacer, pero envía. ¿Pero de dónde envía? ¿Dónde envías el balón? Y además le cae, le cae en su cabeza una cosa que es complicada de hacer. Es lo que quieres hacer tú a propósito y es que no te sale, no te sale. Lanzar el balón, correr y que te caiga justamente ahí, tiene bastante mérito. Va, seguimos. Otro contraataque. Philadelphia 76ers, Ben Simmons, mate. Fácil, ¿pero qué haces? No me acordaba de eso y, madre mía, ¿dónde va el balón, eh? Vaya pasecito le da a Tobias Harris. Yo no lo entiendo. Esto es un error bastante común, ¿eh? No únicamente Ben Simmons. Hay muchos grandes jugadores, incluso Michael Jordan. Yo recuerdo a Jordan fallando mate solos. Solo, ¿no? A LeBron James más de lo mismo. Kobe Bryant ahora mismo no se me pasa por la cabeza, pero seguramente también habrá fallado Duns. Hay uno contra cero. Yo tengo la teoría que es que, aparte de que van confiados, es que van con demasiada potencia, ¿no? La hunden con más fuerza de la que necesitan para quedar bien, ¿no? Para impresionar a alguien que hay por ahí en la gradería o para hacerse un poco el chulo. Pero a veces, ya lo habéis comprobado aquí, el resultado no es demasiado bonito. Va, más cosas. Otro partido. Tenemos Oklahoma contra Cleveland. No me acuerdo qué va a pasar aquí. Balón a Steven Adams. Mate, mate, mate. ¡Uf! ¡Uf! ¿Qué quería hacer Steven Adams? ¿Qué quería hacer? Se creía de Andrés Jordan. Vaya, un poco más se rompe el tablero, ¿eh? No sé. No sé cuál era su idea. Machacar por encima del defensor. Por cierto, últimamente hay gente que está diciendo que Steven Adams, lo estoy leyendo en Twitter y en foros de USA, que la gente dice que está un poco sobrevalorado, ¿no? A ver, le estás pagando mucho dinero. Sí, es cierto. Tal vez en algunos partidos ha bajado de nivel. También es cierto. Pero para mí, la palabra sobrevalorado, tal vez sobrepagado, pero sobrevalorado, bajo mi punto de vista... No, yo no lo utilizaría. Se terminó. ¡Oh, Chuck Hayes! Pero habéis visto cómo tira. Allen Iverson, la cara de Iverson, lo dice todo, ¿no? ¿Cómo puedes lanzar así? Es que se para y le da ahí como un espasmo y el banquillo de Denver ahí riéndose completamente normal. Si conocéis a alguien, algún amigo tuyo o no tan amigo, que lanza realmente mal los tiros libres, envíale, por favor, ese vídeo, ese trocito de Chuck Hayes. Envíalo como indirecto y no le digas nada más. Le envías esos segundos de vídeo y ya está. Y que le interpreta lo que quiera, ¿no? Seguramente va a ser fácil no interpretarlo, pero si no te atreves a decírselo, envíale, envíale ese vídeo. ¡Va! ¡Seguimos! Partido Indiana contra Chicago Bulls. No sé qué pasa por aquí. ¡Uh! ¡Oh! Yo quiero el bar, ¿eh? Yo quiero el bar, yo quiero el bar aquí. ¡Qué pasado! Repetición, Zach Lavin. Pero si no lo toca, no lo toca. Y se va al suelo, se va al suelo. Vaya flop, vaya flop, vaya flop, vaya flop. Más mal hecho. No hay contacto ahí y se lanza a la piscina. ¿Vosotros habéis hecho flop algún día en un partido? Yo lo que es flop ahí tan exagerado, no. Lo que sí es que a veces exageras un poco más el contacto para ver si puede sacar una falta, para provocar un poco a ese rival tuyo. Pero a ese nivel tan descarado, no. Dejadme un comentario. Más cosillas que tenemos por aquí. Ah, esta es la jugada actual de Marcos Covins, que veía Stephen Curry por ahí abierto. Que Stephen Curry no estaba jugando, ¿no? En ese momento estaba en el banquillo. Pero claro, no lleva la camiseta de estar en el banquillo, la camiseta de manga corta. Está de pie, pues de Marcos Covins hace lo que todos haríamos, ¿no? Abrir, pasar el balón ahí a un ladito. Está Stephen Curry solo, el mejor triplista y tirador de toda la historia. Pues es lógico. Muy bien, muy bien. De Marcos Covins y vale Stephen Curry, que tendría que haber estado sentadito. Va, seguimos. Concurso de mates. Aquí tenemos a Darrell Armstrong. Quedan dos segundos. Hace un aro pasado en un concurso de mates. ¿Ha hecho un aro pasado en un concurso de mates o lo he visto mal? A ver, lo quiero volver a poner, lo quiero volver a poner. Cinco segundos, cuatro ahí motivado, la gente mirando, los cámaras preparados. Al menos entra, al menos. Era el último intento, ya no podía hacer nada más, pero curioso, curioso. Muy, muy bien. Me ha gustado un cincuenta. Va, seguimos. Jami Dodialo, actual ganador del concurso de mates. Winmil no se le va al tablero. Mira, al menos es una asistencia. Ojo, 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 asistencia del año, asistencia del año. El mate lo acaba fallando, una gran decepción, pero el pase que le hace a su compañero, que el tiro todavía es más complicado de lo que él quería hacer, bastante satisfactorio. El resultado ha sido positivo, por lo tanto, Oklahoma puede estar contentos. Va, seguimos más cosillas. O Andre Drummond ahí, atreviéndose a hacer un step back que donde envía el balón. Pero que esta es... Bueno, yo aplaudo que él tenga confianza, ¿no? Tiene confianza. Bueno, va trabajando su tiro, se atreve a lanzar tiros desde la larga distancia, step backs, triples. A veces entran, a veces no. Pero esto, esto es una pedrada muy grande, una pedrada muy preocupante. Pero oye, no sé. Os lo dejo a vosotros. Ya juzgaréis si os gusta que lo haga. Si no, yo que sé. ¡Va, seguimos! Timberwolf contra Sacramento Kings. Gibson pierde la zapatilla. No me acuerdo de esto. Ahí sí, vale, vale, sí. Defiende con la zapatilla. Y creo que le intenta hacer un tapón con la zapatilla. Una cosa que es ilegal, ¿no? Es completamente ilegal. Tú únicamente puedes taponar con alguna parte de tu cuerpo. No ahí con un accesorio. Y de hecho, hay una repetición que es muy buena. Aquí, aquí, aquí. Se ve bien intentando taponar a Bielicha. Luego Carl Anthony Towns le coloca un gorrazo estratosférico. Pero por favor, Tash Gibson, deja la zapatilla a un ladito y luego te la pones, ¿no? No sé, es lo que haría yo. ¡Va, más cosillas! Partido de Warriors contra Hornets. No me acuerdo de esto. Klay Thompson. No entiendo. Un hombre que te anota 14 triples en un partido. Que desde la larga distancia lo anota absolutamente todo. Y te falla una bandejita ahí sin ningún defensa. No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. Lo quiero volver a ver. Bueno, va. Seguimos. Los Ángeles Lakers. Ya era hora que tenían que aparecer sí o sí. Lance Stephenson lanza el triple. Se gira. Madre mía. Lance Stephenson girándose para celebrar un triple. Antes de que entre y hace el ridículo. Esto únicamente, Lance. Amigo Lance. Amigo Lance. Me caes bien. Pero esto únicamente lo puede hacer Stephen Curry. Pero la próxima vez se lo va... Bueno, no. Veniendo de Lance Stephenson lo va a hacer las veces que haga falta hasta que le entre. Pero muy ridículo. Una acción que define perfectamente a los Ángeles Lakers. Mucho hype. Muchas expectativas. Mucho. Mucho showtime. Pero la finalización no llega. La finalización es mala. Es blandita. Vayañito de los Lakers. Vayañito. Va. Seguimos. LeBron James calentamiento. ¿Qué hace por aquí? ¿Qué acabo de ver? No me acordaba. Creo... Está imitando Stephen Curry, ¿no? Está imitando el ritual de Stephen Curry, ¿no? Que, bueno, la lanza ahí tocando al techo y acaba entrando. Pero es que el tiro se queda corto. Aquí lo estáis viendo. Hace una cosa un poco ahí ortopédico. El tiro se queda muy corto. Es decir, él lo que intentaba hacer era que votara y entrara. Pero es que no se acerca a Laro. Y luego falla el mate. Showtime. Showtime. Nos prometieron showtime en Los Ángeles. Nos prometieron showtime. Y no se equivocaron. Un showtime malo, ¿no? Un showtime negativo. Pero las risas han estado muy presentes. Va. Seguimos. Madre mía. Carmelo Anthony es... Me acuerdo. Me acuerdo. En su tapa en New York Knicks. Esto resume... Esta acción resume el Carmelo Anthony de los últimos meses, ¿no? Te vas a un equipo. Te traspasamos. Te cortamos. De Atlanta Hawks te enviamos a Houston. De Houston te cortamos también. No sé qué pasará con Carmelo Anthony. No hay noticias. Lo último que sabemos es que... La intención era ir a Los Ángeles Lakers. Pero si no entran a playoff. Porque no van a entrar. Carmelo Anthony no quiere ir a un equipo que no vaya a playoff. Él quiere unirse a un equipo de playoff para reforzarles y darles más alas. Y Los Lakers era completamente ilógico y irracional que decidieran incorporarlo. Teniendo en cuenta la situación por la cual están pasando. Más cosillas. En esta jugada quedaban muy pocos segundos. ¿Quién está sacando? Wesley Matthews creo. Madre mía. Pero... Quedaban nada de... Pero... ¿Qué buscaba? ¿Un alley-oop? ¿Un alley-oop para quién? Es que ni Zion Williamson te captura eso. Pero... A ver. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Por favor. A ver. Es que no entiendo. ¿Dónde quieres enviar el balón? No... No lo entiendo. No lo entiendo. Va muy arriba. Va muy arriba. No sé. No sé. No sé. No encuentro el significado. Otra cosilla va. Acción de Knicks contra... Me acuerdo. Me acuerdo. Eso sí que es completamente ilógico. Eric Gordon le pasa el balón a PJ Tucker. Gordon se desespera en plan... Pero coge el balón. Cógelo de una vez. Ya estáis viendo la repetición. ¿Qué hace PJ Tucker? Le pasa en el balón y lo deja botando. Lo deja botando. Y viene por ahí. No a Bonly. Lo captura. Se gira. Y lanza y anota. Como es lógico. Todavía. Mira que la acción de Wesley Matthews era complicada. Una cosa que no puedes procesar. Pero esto todavía es peor. Te pasa en el balón y lo dejas ahí botando. Lo rodillas. Ahí bailando un poco. Ole el baloncito. Ole. No lo entiendo. 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 Más acciones. Oh, esta me encanta. A nivel defensivo. Plumlee le dice a Beasley. Tira para allá, hombre. Tira para allá. Muy bien. Muy bien. Eso también Kyle Kuzma se lo hizo a LeBron James. Pero esta acción también es. Bueno, es la que aparece por aquí. Muy agradable. Y finalmente. Oh, esta defensa. Luego dicen que en la NBA no se defiende. Mirad. Mirad qué defensa más intensa. Ni los bad boys de Detroit. Guau. Ahí Sabonis. Todo el pasillo. Solo falta la alfombra roja. Y que entre con el premio de los Oscars. Gran defensa. Mejores personas. Brutal. La jugada del año. La jugada del año. Y no hay mejor manera para terminar el vídeo que enseñando esa acción de Sabonis. Bueno, cracks. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dale un like al vídeo que ayuda a ir sacando más. Si queréis más vídeos de este estilo, pues apoyadlo bien. Tal vez hago uno al mes o dos al mes. No tengo ni idea. Ya sabéis que aquí la actualidad es lo primordial. Y mañana vuelve la actualidad. Y hoy lo voy a comentar en Twitter y en Instagram. Un abrazo para todos. Y un saludo para Axel Perales. Y Torín de Sierra Pando. También me piden saludos para República. Dominicana, para Argentina, para México, para Venezuela. Y finalmente para Manuel, Sergio y Álvaro. Bueno, cracks. Un abrazo. Y nos vemos. Muy pronto.